Esta para mí es una entrevista muy particular porque es mi gran amiga, a la que amo, algunas de las cosas que va a contar yo ya las sé, y otras no. Y otras no, creo que te puedo sorprender. Por eso, pero yo siempre arranco las charlas, Anita, preguntando, ¿por qué decís que sí a un programa que se llama Seres Libres, donde yo hablo de adicciones y de recuperación? ¿Pero por qué decís que sí? Digo que sí primero porque me parece maravilloso lo que estás haciendo, porque además conozco tu lucha desde adentro, de hace muchos años, y me parece fantástico y porque he tenido mi experiencia también con las drogas. No te olvides que me crié en España en los 80. Por eso, pero ¿por qué vas a contar, creo, parte de eso? Porque nunca lo contás, vos no es que has hablado públicamente de algo, ¿y por qué sí? Nunca nadie me preguntó. ¿Por eso? Porque es un tema tabú. ¿Dónde aparece el consumo en tu vida? Aparece cuando yo, cuando mis viejos deciden venirse a Argentina y yo estaba con mi primer amor en Barcelona, año 98, yo todavía tenía 17 años. 88, 88. 89. No me preguntes fecha, Gastón, que quedé muy mal. 89 mis viejos me dicen de golpe que deciden venir a Argentina, que yo no conocía nada a nadie, o sea, ni siquiera a mi familia, prácticamente nada. Estaba en un momento maravilloso para mí, de la vida, ¿no? Con todo mi grupo de amigos de siempre, con mi amor y tal, deciden, bueno, mis viejos venirse antes de que yo cumpla 18, porque en España eres mayor de edad a los 18 y yo no hubiera venido. Lo deciden de golpe como para traerme. Yo me escapé de mi casa, me buscó la policía, mil cosas. Hasta ahí lo único que había hecho yo es fumar. Yo arranqué a fumar a los 13 años. No, cigarrillos. Ah. No, ya en aquella época se fumaba chocolate, hachís, no se fumaba marihuana. Pero yo todavía no había fumado nunca nada de eso. Pero cigarrillos sí, en España se fuma, y en aquel momento fumaba todo el mundo. Ahí hay un quiebre en mi vida. Porque me vengo para acá, pero muy mal, en muy mal estado, que muy mal me habían prometido que cuando yo cumplía 18, me pagaban un pasaje y me volvía para Barcelona. Intentaron no cumplirlo y yo, bueno, le dije, yo lo consigo como sea y me voy y no vuelvo nunca más. O sea, finalmente me dan el pasaje y yo me vuelvo a Barcelona. Sin casa, a ganarme la vida. Ahí arranqué a vender ropa en una tienda que se llamaba La Araña, una tienda que había varias. Y después a la noche empecé como barwoman en una discoteca. Claro, el ritmo, yo estaba feliz. Yo no me daba cuenta, o sea, no me daba cuenta ni que era muy chica porque tenía 18 años. Yo ya me creía que era. Y lo único que estaba feliz fue que yo volví a Barcelona. Estaba en mi lugar y entonces estaba feliz. Pero bueno, empecé a trabajar un montón. Y después trabajaba durante el día y a la noche en la discoteca, hasta cualquier hora. Llegó un momento que yo un día me estaba durmiendo en la barra. Y mi compañera de barra me dijo, voy al baño y te voy a preparar una raya. Y ve y la tomas. ¿Habías visto cocaína alguna vez en la vida? No. ¿Era la primera vez que veías y que tomaste? Sí, primera vez. Me la dejó ahí en una cosita del baño, adentro del baño. Y yo fui y la tomé, porque no podía más. Ni siquiera es que quise probar en ese momento lo que era la cocaína. No daba más. ¿Cuál fue la primera sensación? A mí no me gustó. ¿No te gustó? No, no me gustó. Me gustó porque yo no tomo alcohol. Y me ponía nerviosa. Me ponía muy, yo que soy muy hiperquinética. Como que sentía que no era, o sea, mi cuerpo no estaba cómodo. Así que después lo que hice fue con mis amigos que empezaron a tomar ácidos. Y entonces me metí más por ese mundo que iba más conmigo y eso me encantaba. Me he encontrado en situaciones de estar tomando cocaína en la calle a la madrugada. O sea, he tenido esa situación. Cocaína con speed, cualquier cosa mezclada. Pero era porque ya había entrado en una situación. ¿Cómo haces para decir, no, pará, sigo mi vida sin eso? Y la verdad que lo que yo hice fue irme de España otra vez. ¿Pero porque lo hiciste mucho tiempo? Lo hice un año, pero lo hice, lo hice. Lo hice un montón. Y entonces también yo creo que hay algo que tengo de rescatarme de alguna manera, de autopreservarme, no sé. Algo del instinto, no sé. Pero me di cuenta que si seguía ahí no iba a terminar bien la cosa. Salí con el sueldo de la ropa. Fui a una agencia de viajes y dije, dame un pasaje barato, el que tengas barato, que no sea Argentina. Porque no quería volver acá. No quería volver acá, no hablaba con mis viejos, los dejé de hablar durante un par de años. Y terminé en Miami sin saber inglés, con 50 dólares que tenía de bolsillo. Y dejé todo, dejé el cigarrillo, la salsa, todo. Nunca llegué a perder el control, soy bastante me parece. Sí. Pero recuerdo haberme levantado un día sin haber tomado nada y ver a la gente caminando por la calle con los brazos hasta el suelo que les llegaban. Y no había tomado. No había tomado nada. Claro. Y tengo un amigo, este Alberto, al que quiero mucho, que me decía, tú no te das cuenta, pero todos nosotros que somos tan espabilados y tal, todos vivimos con nuestros padres, todos tenemos una casa. Vos estás sola. Y tú no, tú estás sola y estás tomándote esto como si fueran caramelos y no lo son. ¿Cómo haces para no necesitar algo más? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿cómo haces con la marihuana? ¿Cómo te pega? ¿Qué es la marihuana en tu vida? ¿Cómo hago? Siento que no estoy necesitando otra cosa más. Pero la marihuana yo fumo hace muchos años, desde los 30. Y he fumado todos los días prácticamente de mi vida. ¿Puntualmente qué es lo que te da la marihuana? Yo creo que hay una adicción emocional a esa pitada. Porque a veces no me da nada. Ni siquiera a veces pienso que sea mejor haberla fumado. Y a veces sí. A veces siento que me serena, que me conecta. Yo tengo un déficit de la atención enorme. Así como, esta es una teoría mía, así como te da algo, ¿puede quitarte algo? ¿Hay algo que te quita? Sí, a veces sí. ¿Esa adicción emocional que sospechas que también puede ser? ¿Hay algo que sí te quita? Me pasa que como yo la fumo, no creo. Si la fumara de día, me quita. Me quita ganas de salir a trabajar, me quita. O sea, la marihuana, a mí por lo menos, te aplaca. Te deja medio, como dices tú, ¿no? Medio así. Según también como la fumes, la cantidad y el horario. O sea, durante el día no podría. Antes de una función, me muero. Pero conozco mucha gente que puede y lo hace y no entiendo cómo. No lo entiendo. Pero creo que no es lo mejor para salir a la vida, digamos, a pelearla. ¿Qué te pasa hoy, vos como madre? Tenés una hija. ¿Qué te pasa ante los estímulos que casi seguramente va a recibir esta amiga que te dijo, Anita, ¿estás mal? Vení. Ahí te dejé una rayita. Sí. ¿Qué te pasa como madre ante lo que le viene a tu hija, que todavía es chica, pero un día va a salir a la calle sola? Sí, sí, sí. Es un tema ese. ¿Qué pasa con eso? Pasa que yo, o sea, confío bastante en que nosotros los dos le vamos a hablar mucho. Para mí es fundamental eso, ¿no? Hablarle. Pero bueno, le hablaremos un montón y después ella tendrá que vivir su propia experiencia. Espero estar dándole bases sólidas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para que pueda rescatarse de eso? ¿Qué te pasa a vos como mina viendo esta locura, sobre todo en cierto sector, casi desplazado, ignorado? Obvio. Rechazado. Descalificado, rechazado, odiado. Cuando los ves en una calle, un pibe de nueve, diez, once con una bolsa. Y me parte el alma, Gastón, me parte el alma. Si me lo partía antes de ser madre, después de ser madre, mucho peor. Menos mal que hay gente como tú y otra gente que se ocupa porque el Estado no se ocupa lo suficiente realmente. Porque además se les rompe la vida, se les quiebra todo, ¿no? No hay mucha salida para un niño de nueve años que ya está fumando Paco, pasta base, espiral. Es como, se rompe todo. Entonces, creo que tiene que haber un sistema, sistema fracasado en todos los aspectos, Gastón. O sea, la mitad de la humanidad es pobre, la mitad de la humanidad está empastillada. Entonces, hay algo que rever que es muy profundo y que tiene que ver con un sistema muy salvaje del que creo que no va a parar hasta destrozarlo todo. Yo creo que la cocaína es una droga que te quita el alma. Totalmente. Dejas de ser tú, ¿no? Totalmente. Bueno, tú sabes que yo he estado con gente que quiero mucho, que consumía. Y es imposible una pareja. Es imposible una pareja. ¿Qué es ser pareja de alguien que consume esa sustancia, la cocaína? ¿Qué es? ¿Cómo es? No, es una persona que le han quitado el alma. Es una persona que no está ahí. No está esa esencia para mí. Creo que está casado con la cocaína. Que su pareja es esa, su familia es esa y se ha convertido en eso, ¿no? Es muy doloroso porque tú dices, gente tan valiosa, tan hermosa, ¿no? Y tan talentosa, tan todo y tan destruidos. Y bueno, así como tú lo lograste, sé que cuesta mucho, pero sé que se puede. Pero bueno. Y ahí, ¿se puede caer en la codependencia? Si el otro no quiere, no puedes hacer nada. Y eso me lo enseñaste tú. Eso me lo enseñaste tú. Porque iba a ser algo, una lucha de años sin ningún tipo de... No iba a lograr salvar a nadie yo. Cada uno se puede salvar si lo decide uno mismo. Entonces, fue muy duro, fue doloroso, pero no se puede salvar a otra persona si esa persona no quiere. ¿Cómo brindar? Pues claro. Gracias, Ani. A ti, amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!